El 78% de los libros que leen los mexicanos son libros escolares, científicos o enciclopedias. Si la mayoría de los mexicanos leen por obligación, entonces no se trata de hacer que lean, sino que descubran el gusto por la lectura. Así fue como el Fondo de Cultura Económica decidió demostrarle a la gente que enamorarse de la lectura es posible cuando llega a su vida el libro indicado. ¿Cómo? ¿A través de una plataforma donde la gente estuviera dispuesta a descubrir historias afines, enamorarse o simplemente pasar un buen rato? Fue así como intervenimos la aplicación de los amantes por excelencia, Tinder. Lanzamos a 10 peculiares personajes a la búsqueda de posibles amantes. Sus personalidades resultaron tan interesantes para la gente que después de dos semanas de candentes conversaciones, se engancharon hasta el punto no solo de quererlos conocer, sino que cuando se enteraban que sus nuevos amantes eran ficción, quisieron continuar la historia a través del libro completo, descubriendo casi sin darse cuenta que se habían convertido en amantes de la lectura. Esta acción llegó hasta la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y en menos de una semana la noticia se esparció en medios nacionales e internacionales. Redes sociales, periódicos, blogs especializados y revistas culturales. Gracias a esto, inspiramos a mucha más gente a buscar ese match con un libro del que realmente se puedan enamorar. Resultados. Esta acción tuvo una audiencia global de más de 38 millones de personas, más de mil descargas en libros electrónicos. Y cuando el promedio de lectura de un mexicano es de 5 minutos al día, nosotros le sumamos 1.800 horas. La iniciativa fue tan contundente que organizaciones en Perú y Colombia van a implementarla. Pero sobre todo, entendimos que no se trata de hacer que la gente lea, sino de despertar en ellos el gusto por la lectura, enamorando a cada persona con el libro indicado, porque en el fondo todos llevamos un amante, aunque algunos aún no saben que lo son.